A punto de ingresar, ya en lo que quede del día de hoy comenzará a ingresar este sistema de tormentas en los Estados Unidos que es algo ya preocupante, vamos a ver aquí en el mapa en detalle cómo se desarrollarán estos ciclos tormentosos que se encuentran frente a la costa oeste de los Estados Unidos que aparentemente hará descender las temperaturas y luego traerá una serie de problemáticas. Como podemos observar en el mapa, se encuentra a unos 300 o 400 kilómetros de la costa oeste de los Estados Unidos de los estados de Oregon, Washington y el norte de California, un sistema de tormentas que viene desde el Pacífico cargado con muchísima humedad que será para bañar toda la costa oeste. Se espera que en el transcurso de esta noche ya ingrese, dejando nevadas importantes en la zona de California, Oregon y el estado de Nevada y ni hablar de Washington. Todo esto vendrá acompañado de un fuerte viento. El viento se hará visible en diferentes focos, sobre todo en la zona de California donde superarán ampliamente los 100 kilómetros en rachas de viento, lo cual ha generado una serie de advertencias para toda el área. Este sistema de tormentas traerá consigo también lluvias importantes que estaremos viendo porque se desplazará en dirección oeste, en dirección este. Y tenemos algo más importante que estaremos hablando ya cuando terminemos este tema de otro sistema de tormentas. Este sistema de tormentas descenderá en el centro de los Estados Unidos convirtiéndose rápidamente en un sistema de tormentas eléctricas que afectarán a los estados de Texas, uniéndose con un sistema que viene desde la zona del Golfo de México y que comenzará a dejar tormentas eléctricas a grandes cantidades y luego de eso, amigos, lo peor, tornados que se harán visibles en los estados de Arkansas, Georgia, Alabama, Mississippi, Tennessee y la Florida. Mucha atención porque estos estados, sobre todo el estado de Louisiana, que se verá afectado por más de tres días, dejará, miren, y la tormenta continúa intensificándose con el paso del tiempo y también uniéndose con un sistema del Golfo de México. Es increíble lo que estamos observando que dejará muchos problemas. Miren, aquí se puede observar cómo corre. En los estados, en donde será un poco más leve, serán los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia. Pero, con lo que respecta a los estados de Georgia, Tennessee, Alabama, Louisiana y Florida, se verán totalmente castigados por estos sistemas de tormenta que actualmente se encuentran en la zona. Ahora, tenemos que hablar del sistema de tormentas que ingresará en el norte, en la zona de Canadá que afectará al estado de Washington también con unas nevadas impresionantes. Tenemos que ver que las temperaturas en el área descenderán demasiado. Descenderán demasiado, dejando un aproximado de 5 grados bajo cero.